¿Cuántas personas puedo patrocinar para aplicar al programa de Parol? Asumo que habla del programa de Parol para los cuatro países, ¿no? Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, Jaime, y puede patrocinar a los que guste. Yo conozco una persona que patrocino a seis personas, pero recuerde, está patrocinando y está diciendo, yo me hago responsable económicamente por esta familia, y si son diez, usted va a tener que probar lo que gana. Si gana poco dinero suficiente para mantenerse usted, su familia, y dos más, pues le van a negar a todos los demás el Parol porque no hay un patrocinio económico. Entonces, puede pedir a los que guste, pero van a ver cuánto gana usted con sus impuestos, con la carta de sostenimiento, para decirle si llena los requisitos de dos, cinco, diez, doce personas para que usted las pueda pedir. Gracias. 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 Gracias.